si yo he visto viendo los vídeos que a mí lo que te pasó a vos y fue real fue real y y y y y y y y hay otra tradicionado lo que te preguntaba lo tuyo fue real o pero cuando le empezó a decir te vas a reír me puse a reír estaba consciente cuando el dios es que nadie hablaba y cuando él dice vas a despertar así como despertás así como funciona si te hablaste no tenemos nada que dice nada jajaja 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 ¿Te preocupas del hombre? No hombre ¿Cómo están? Todo bien Qué bueno encontrarlos aquí Mirenlo No me hables Ahorita estoy deslizada No me hables Me acaban de hacer una ilusión que te olvide de todo Ahorita no los conozco Mami se acuerda de Elba Nadie se acuerda de mi En el antiguo Coatlán En el antiguo En el antiguo La chava La chava La ESI con el Y el Diablo Coatlán ¿Estuviste en esta edad? No, pero estuve grabando Ah, ok Ya no No salió A tapar Pichuga pues me ganó mi esposa Y Bebina lo dejó Se alejó ¿Por qué no te dejó? Si, si Bueno pues ni modo Pero cuando estuvimos allá ¿Tenías canal ya? Por cierto no te quedó ¿O nuevo el canal? ¿Ya tenías canal cuando estuvimos en el antiguo? Si, ya tenía canal Pero bueno Mi sueño era conocerlos ustedes Ese día En la cancha En la cancha Ah, entonces Yo llegué ahí como suscriptor pues Ya, ya Ya tenía mi canal Pero yo llegué ahí como suscriptor porque yo quería conocerlos ustedes pues y Bueno El día de esta gana se la cayó también porque le dije Dame el número a tu ex le va a decir Si te dejó la mujer Yo no sé por qué No, yo no me lo quiero nada más Va a decirme No me vuelvas con el cielo No me vuelvas con el cielo No me vuelvas con el cielo Qué inteligente Él es un amigo Leonardo Muñoz Perdoza Hola Un contenido también de todo Chalatenango Ok Pumate Bueno aquí está todos ustedes también ya lo conocen a Isa Estuvo en el Talgada con ustedes Sí, a él sí, me acuerdo. Y este dicho que no trabaja, miren, él anda solo vagando, anda. Ahí igualito que Julio, entonces, es el Julio del canal. Tenemos uno así también. ¿De qué hora vinieron? Como a las cuatro. A las cuatro llegamos aquí, que nos vamos dando vueltas a otra cosa. Yo soy de que me vine en moto. Nada más fácil. Sí, aquí vamos a tocar remado. Más que tengo que ir a trabajar mañana. Pero en moto se sale más fácil. ¿Y ustedes es la primera vez que vienen aquí? No, siempre hemos venido. Bueno, dos o tres veces. Yo con este son los dos culitos. Es que este es mío, mira cómo anda. ¿Qué pasó? Anda hambre. ¿Y yo? ¡Hombre! ¡Basilera de su hambre! ¡Ah, mamá a la dieta! No, casi así. No, nada, nada, nada. La piscina ya está va a tener así. Yo creo que ando no dulce, me hambre. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué va a la chicha? ¿Qué va a la chicha? Un cabal. No, exacto. Es un grupo de cinco personas que andamos grabando. Son como unos ocho o nueve, ¿verdad? y vamos y van dispuestos a todo prepárense pero bueno por el contenido paranormal miren en su canal vaya julio vaya julio vaya julio en la sede tenemos un mal espíritu que le dicen y todas las noches a mí me hace este que esconde los huesos pero para buscar yo te conozco pero si yo creo que es paranormal es paranormal o no es normal o sea que vos has ido a la casa de la Tirola no fui a una que está en Chalate ya la conocí a la Casona grabé dos horas y asustan de verdad y si asustan cuando ya nos íbamos un silbido en una bodega o sea que dos horas para un silbido pero otra gente que sí experimenta otras cosas hay otros que sí experimentan otro tipo de sí fíjate que ahí cuida un soldado bueno dos soldados y a uno dice que en una ronda le salió una mujer de blanco y se desmayó y lo tuvieron que sacar en camilla entonces sí asustan o sea que la suya es real también la que usted mira en la casa pero ya ella no llega a su casa solo allá en la otra casa yo conozco a un señor que le enseñaron una foto y unos espantos atrás y vos vienes como andaba quería ir a la casa donde estaba buena escuela ya la viste de frente la semana pasada fui a grabar también la casa de los guirolas pero aquí la que está la mansión que está aquí en el lado de cuatepeque a la casa de como turístico pero también ahí espantan a medianoche se escuchan cadenas ahí en todos los lugares a la casa de anabella andame en la película es que la bicha así es media estornada si querés investigar algo para normal investigar la mente de esta bicha no es nada normal yo tengo muchas historias tengo muchas historias paranormales y escuelas donde sé que asustan de verdad hay un salido de chimazú hace rituales no, hay un de la yohana sí porque ella dice que ella misma lo ha visto a la mujer de blanco que ha visto donde donde mi abuela de que murió mi abuela a la dos una de la mañana está viendo para allá está viendo mal está viendo por acá mal yo también he salido a mirar y por el balcón en la casa para allá para donde vivía no veo nada no sé cuándo estamos ella y la nayeli lo que estoy es que están atentando cosas de miedo a mí no me gusta lo que sí vio una vez en esa casa de mi vida que la yoana es un hombre ah, pero era julio que estaba rondando le dana una cosa que era un hombre es que el bien débil del espíritu nunca lo van a asustar no, al contrario el que es fuerte del espíritu no lo asusta el que es débil el que es débil el que es débil me tiene camarada yo he caminado acá y de verdad, de verdad, sí yo soy miedoso pero yo digo yo tengo que pasar por ahí porque tengo que pasar y entonces voy y ni una vez me he asustado ¿para qué he tenido suerte que no? ¿y cómo lo van a asustar al diablo? él asusta al diablo cuando uno va a la mente dice no quiero que me asuste pero a la misma reacción dice si quisiera ver si es real va no, yo no no, Diosito, no quiero es que es la predisposición si no se predispone ajá, cualquier cosa te da miedo también puedes imaginarte hasta el diablo ahí yo jamás quisiera ver esa que la yoana o escucharla jamás